¿Qué pasa con Bolivia? Lamentablemente en Bolivia no tenemos ningún avance al respecto. Todo lo que tenemos son enormes retrocesos. Por tercer año consecutivo, venimos batiendo el récord nacional de la mayor cantidad de hectáreas de bosque deforestados por año. Según el último estudio presentado por la plataforma Global Forest Watch, Bolivia empeoró su situación y continuó ocupando el tercer lugar a nivel mundial de los países con mayor pérdida arbórea. Durante el 2023, la destrucción de bosques en nuestro territorio alcanzó niveles sin precedentes, llegando a 696.362 hectáreas. Nos mantenemos como el tercer país más deforestador a nivel mundial, después de Brasil y de la República del Congo, y cada vez aumentando nuestras cifras. Estamos aumentando a un ritmo de 100.000 hectáreas por año, y no puede ser. La prueba más evidente de los niveles de deforestación es el departamento del Beni, que el año 2023 perdió 264.175 hectáreas. Esto significa un incremento del 155% respecto a la gestión anterior. Lo hemos visto muy claramente el año pasado con los incendios que han afectado particularmente al Beni y también parte del Departamento de la Paz. En la medida en que se va ampliando la frontera agrícola, vía mecanización con tractores, que se va tumbando monte, pero la otra es quemando hectáreas. Y con el tremendo nivel de sequía, pues estos intentos se han salido fuera de control y hemos tenido los incendios que hemos tenido. Según el director ejecutivo de la Fundación Tierra, Juan Pablo Chumacero, las causas para esta significativa pérdida de bosques están relacionadas a la ampliación de la frontera agrícola de 3.5 millones a 13 millones de hectáreas y la duplicación de 9 a 19 millones de cabezas de ganado planteadas en la Agenda Patriótica 2025. Hay una serie de normas y de prácticas que facilitan la deforestación. Y es que hay una intencionalidad y un objetivo nacional por detrás, que se desprende de la Agenda Patriótica y los distintos planes de desarrollo que tenemos y que apuntan a ampliar la frontera agrícola en la Agenda Patriótica 2025. Mientras nosotros continuamos deforestando, países como Brasil y Colombia lograron reducir drásticamente sus niveles de deforestación. Según el ministro de Medio Ambiente y Agua, nuestro país viene implementando acciones mediante la gestión integral de los bosques. Los datos de Global Forest Watch muestran que en Brasil y en Colombia que sí se han comprometido a una meta de cero deforestación para el 2030, pues ellos sí están disminuyendo el nivel de deforestación en sus países. Las acciones desde el Ministerio de Medio Ambiente están enfocadas a acciones de adaptación al cambio climático. Parte de esas acciones son la gestión integral de los bosques y nosotros estamos todavía dentro de la utilización o implementación de mecanismos de no mercantilizar nuestros recursos naturales. Pero obviamente todo esto tiene que estar también articulado a las acciones del Ministerio de Planificación y Economía.